Bueno señores, buenas noches. Entonces, la última vez, dejamos la aplicación acá, tenemos ahí la pantalla de productos, ahí está, y si presionamos aquí, clic en el icono, ahí vamos, con nuestro agregar producto, epa, ahí vamos, sí o qué, aquí tenemos el observaciones, se está ocupando todo el espacio, y tenemos aquí un espaciocito que es el del Activity Indicator, más luego, este Activity Indicator ocupa mucho espacio que se muere en la pantalla, hay forma de hacerlo como que aparezca cuando lo necesitemos, pero lo vamos a hacer más luego, ahora, nosotros hemos visto la ejecución en Android, pero también se puede ver la ejecución en Mac, entonces, para que funcione en Mac, ¿qué hay que hacer? Hay que tener un equipo Mac conectado a la misma red del equipo, el equipo obviamente tiene que tener instalado el Xcode, que es el compilador para Mac, y este icono de acá, es el que dice Pair to Mac, si ustedes ven, a mí me aparece con fondo verde, porque ya lo conecté, entonces, si yo le digo Pair to Mac, aquí dice Macbook Pro de Juan, y es muy fácil conectarla, simplemente, e incluso aquí tiene una ayudita, donde dice Where is my Mac, esta, ah bueno, este Where is my Mac, ustedes lo han visto, si lo van a emparejar, él les aparece, lo que hay que hacer, es activar en el Mac una opción, que se llama Remote Login, entonces, yo habilito el Remote Login, para cualquier equipo, y, cuando yo voy a conectar el equipo, me aparece aquí la lista de los equipos, y lo que tenemos que hacer, es ingresar, el usuario y la contraseña, con el cual nos logueamos en el equipo Mac, ¿Cómo? Esta es la configuración que te digo, hay que habilitar por el, por el menú compartir, hay que habilitar la sesión remota, eso es lo único que hay que habilitar, cuando uno habilita en el Mac la sesión remota, ya lo puedes, ya te puedes conectar, entonces, en este caso, si observáis aquí el Visual Studio, ya dice Macbook Pro Fan, y ya aparece este candadito, entonces, al aparecer este candadito, yo ya puedo, voy a cambiar a cambio el proyecto IOS, y él me dice, ¿Dónde lo vas a correr? Y aquí me aparecen todas las opciones que yo tengo, lo puedo correr en un dispositivo físico, pero, ojo, si yo quisiera correr, digamos, esto en un iPhone, en un iPhone 8, un iPhone 6, no lo conecto a mi máquina Windows, voy a conectar el iPhone, lo conecto a la máquina Mac, pero para poder depurar en Mac, en un teléfono físico, hay que descargar un certificado, eso es todo un paseo, o sea, uno dice, estos demás son muy jodidos, uno dice, yo tengo mi máquina Mac, me la compré, que no son baratas, me compré el iPhone X, y tengo ya mis dos equipos, y voy a desarrollar, y no puedo, para desarrollar en Mac, se necesita una licencia de desarrollador, que vale 99 dólares por año, cuando es una persona, cuando son aplicaciones empresariales, la licencia vale 299 dólares por año, o sea, en Mac es complicado, lo que sí podemos hacer es trabajar con un emulador, entonces, por ejemplo, yo quiero ver cómo se va a ver en un iPhone 8, y ya le digo play al proyecto, y por aquí, ya había precargado previamente el emulador, para que no se me demore tanto, entonces, voy a decir aquí, vean, este sí lo, este sí lo disparó de uno, y aquí tengo la versión de 6, ahora, cuando uno es muy bueno, que nosotros vamos desarrollando a la par, vean, diferencias, esa pantalla que está pintando azul, es el splash, por default, por default, cuando hago la instalación, tiene un splash, ahora, si observamos de diferencias, ¿qué diferencias encontramos? Muchísimas diferencias, si encuentran el tipo de letras diferentes, este lo pinta de otro color, el color de la barra, mientras el color de la barra en Android, no le hemos dicho nada, no la pinta azul, el color de la barra es blanca, mientras que nosotros, ah bueno, aquí sale el inglés, porque el emulador pues lo tengo configurado al inglés, mientras el icono, aquí lo tenemos con un, mientras, ¿se acuerdan que el icono lo agregamos en fondo blanco? A Mac no le importó que haya agregado el icono en fondo blanco, igual me lo va a poner de fondo azul, después hay que cambiar los colores ahí, es otro cuento, ahora, si le presionamos aquí que voy a agregar un producto, comparamos con agregar un producto, son diferentes, si observáis, aquí descripción, pues aquí tengo el teclado, alfa, el precio, aquí me aparece el teclado numérico, y comentarios, es para yo escribir aquí pues lo que yo, lo que yo aquí tengo, y ahí vamos, entonces ve que son, tenemos diferencias entre la plataforma Windows, y entre la plataforma Mac, entonces es bueno ir definiendo las diferencias que tenemos, entonces ahí vamos, ok, y si observáis, aquí lo cierro con esto, entonces ambos sistemas operativos son bien diferentes, miren la barra de navegación, mientras que Android nos pone una flechita, ¿qué nos está poniendo Mac? nos coloca el nombre de la página, el título de la página anterior, ¿qué ves? está en Ad Products, ¿y para dónde nos devolvemos? para Products, son cosas que se pueden personalizar, pero que son bien diferentes dependiendo de la interfaz, entonces la idea es que estemos corriendo, no, no es buena práctica uno desarrollar toda la aplicación en Android, y después de que la hizo toda en Android, ya venga, corramos la maga a ver cómo se ve, te va a costar, horrible, emparejarla, es preferible ir teniendo el desarrollo, ir probando simultáneamente en ambas plataformas, porque si no los pruebas, en ambas plataformas, vas a empezar a tener problemas, ¿listo? ahí vamos, entonces, vamos a completar ahora, vamos a completar ahora la pantalla de agregar producto, y a la pantalla de agregar producto solamente nos está faltando algo, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a colocarle la imagen, o sea, algo que le indique al usuario que él también puede tomar la imagen del producto, antes de darle, antes de darle vida a esta pantalla, en ese orden de ideas, voy a cerrar todas estas vistas que tengo por acá, y en ese orden de ideas, voy a ir aquí al proyecto compartido en las views, y por aquí tenemos la App Product Page, en la App Product Page, es que este, este yo no sé por qué no quiere caminarme el, el, creo que es un problema que tengo yo en mi instalación, que no me muestra el, 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 el previsualizador, porque el previsualizador ayuda, para que uno tenga que estar, ah, bueno, ahí sí lo cogió, vea, por fin, entonces, aquí me muestra cómo va quedando la pantalla, Description, ingrese el, el Product Description Price, y si quiero ver el emulador en IOS, tengo que tener la máquina Mac conectada, si no, no es capaz de mostrar el emulador en IOS, ¿por qué? porque todo lo que es compilación en Mac, lo hace directamente sobre la máquina Mac, ahí va, esperemos un tantito, ven, se va a demorar mucho, mientras, ahorita, mientras tengamos un tiempito muerto, lo ponemos, ahora, ¿qué quiero yo ponerle? una imagen en la parte de arriba, que cuando yo ejecute la aplicación, él me diga, toque la imagen para cambiarla, o sea, vamos a colocar la imagen de no imagen, ¿y cuál es la imagen de no imagen? es la propia que habíamos colocado, cuando pintábamos en la cuadrícula, ¿me explico? ¿se acuerdan que aquí en el proyecto Android, en Resources, en Dragable, pusimos una imagen que llama No Product, vamos a colocarle esa misma cajita, vamos a colocársela a la pantalla, eso es muy fácil, ustedes ya lo saben hacer, en ese orden de ideas, voy a irme a la vista de código, y lo que vamos a hacer, es antes del label de descripción, vamos a colocar aquí un control, que lo voy a llamar Image, y el Image, hay una propiedad, que es la propiedad Source, y en la propiedad Source, ¿qué vamos a poner? vamos a poner este icono, que es el No Product, como es extensión PNG, no hay necesidad de colocar la extensión, le digo aquí No Product, venga veamos cómo quedó este cambio, ah bueno, entonces ahí está, tarán, sí o qué, ahí vamos, pero ahora, yo tengo que decirle al usuario, es más rápido esto que ejecutar la aplicación, ahora, ¿qué tenemos que decirle al usuario? vamos a decirle al usuario, que tocando esa imagen, la puede cambiar por otra, entonces en ese orden de ideas, vamos a ponerle un labelcito debajo, que le dé esa información al usuario, entonces, si venimos acá en este momento, en modo diseño, debajo de la imagen, vamos a colocar otro label, y el label, va a tener, en su propiedad test, y como las propiedades test de nosotros, las tiramos todos, a descriptores, que son con multidioma, vamos a poner aquí, una descripción que se llame, vamos a colocar aquí, una descripción que se llama, chain image, ahorita les digo que va a ir en chain image, y como yo quiero que esa letra, sea una letra más pequeña, vamos a colocarle una propiedad, que se llama font size, y en el font size, vamos a ponerle small, para que sea una letra sensiblemente más pequeña, que las anteriores, la otra propiedad, es que yo quiero que ese letrerito, esté centrado, si yo quiero que ese letrerito, esté centrado, hay una propiedad, que es la horizontal options, y en la horizontal option, vamos a marcarle center, obviamente, no hemos colocado, el literal de chain image, entonces vamos a matricular, esos literales en los diferentes idiomas, entonces, venimos a mi herramienta de idiomas, al resource manager, y vamos a agregar una nueva llave, la nueva llave es chain image, cuando le digamos chain image, entonces aquí, lo que le vamos a colocar es, touch, de image, to chain, toca la imagen, para cambiarla, y vamos a traducir este lenguaje, vamos a traducir este literal, vamos a ver, ah bueno, hoy si está caminando las traducciones, es que él traduce algunos de gratis, y después ya no traduce, vamos a quitarle este signo de admiración, aquí en italiano, aquí dice, toca hijo de marzo, porque quedó así, toca el, cómo será, el imagen, aquí no sé, vamos a ponerle aquí, el, bueno, no sé, no importa, después lee, alguien que sepa italiano, después nos ayuda con eso, aplicar, listo, ahí está, ahí pusimos el literal, observen una cosita, aquí dice, ah bueno, este todavía, dice, anexception o cure, por qué nos sacó la sección, porque venga, miremos a ver, aquí, de pronto es porque no, esto sí, este literal que es Chenimas, vamos a tirar ahora helpers, en la carpeta language, y vamos a poner ese nuevo literalito, que no lo tenemos acá, control C, control V, control V, y vamos a colocar aquí, el nuevo literal, que es el Chenimas, y este, y este nuevo literal Chenimas, yo creo que con esto ya debería, vamos a ver si con esto es capaz de pintarlo, ah no, no es capaz de renderizarlo, es que los emuladores, estos emuladorcitos, también tienen su, tienen su cuento, siempre dan el resultado que uno, que uno espera, uno, a lo último, ya por la experiencia, uno, uno renuncia mucho a sus visualizadores, es, al principio son muy buenos cuando uno está empezando, pero después, es más el tiempo que le hacen perder a uno, que el tiempo que le, que le aportan, aquí vamos, vamos a ver como nos va a quedar esto, recuerden que por el, y eso que, y eso que hoy me salió una actualización del Visual Studio, y dije lo voy a actualizar, a ver si actualizándolo, ya se me quita el error de que, lo lanzo la segunda vez, para que lo ejecute, y parece que no lo han solucionado aún, démosle cancel, y volvámoslo a ejecutar, ahí si tiene cara, de que ya va a arrancar, entonces ahí va, esperemos un tantito, ahí lo va a arrancar, ahí va, ahí va, ahí va, listo, productos, si le decimos adicionar, ahí nos quedó, pregunta, se observan que en este tamaño de pantalla, se nos empezó a comer el botón guardar, verdad que esta pantalla necesita scroll, yo no quiero que esa pantalla tenga scroll, yo quiero acomodar, que la label, que los labels de descripción, y los entry, estén como alineados en una cuadrícula, entonces vamos a cambiar estos labels, vamos a cambiar para ganarnos un espacio, porque si la descripción va al mismo nivel que el entry, nos vamos a ganar un espacio, una buena forma, una forma sería, como esto está metido todo en un star layout, yo podría colocar estos dos controles, en otro star layout, un star layout horizontal, pero si yo quiero alinear perfectamente los campos, no es buena opción los star layout, para eso nos funciona mejor un grid layout, entonces nosotros ya utilizamos un grid, dentro de una list view, vamos a utilizar un grid, dentro de un scroll layout, pues dentro de esta pantalla, entonces es muy sencillo, simplemente le vamos a decir aquí grid, ahí está, y el grid tiene una colección muy importante, que es el grid.column definitions, y dentro del grid.column definitions, vamos a definir dos column definitions, un column definition, va a ser para los labels, entonces el de los labels, le voy a colocar tamaño auto, o sea que el label gaste, lo que tenga que gastar, y vamos a colocar, que lo que quede, la siguiente columna, que es donde van los entries y el editor, le vamos a poner asterisco, que significa asterisco, gástese lo que quede, ahí está, auto y asterisco, auto es lo que se gaste, y asterisco es lo que le sobre, ok, entonces, en este orden de ideas, que tenemos que hacer con todos estos controles, que es los que vamos a pasar para la grilla, todos estos controlitos, los voy a cortar, y los vamos a involucrar, dentro de la grilla, pero luego de involucrarlos dentro de la grilla, lo que tenemos que decirle, es en que fila, y en que columna van, nosotros cuando estábamos dentro de la list view, solamente nos preocupamos por la columna, pero como aquí estamos ya en otro tipo de layout, nos tenemos que preocupar por la fila, y por la columna, me explico, la descripción, la descripción la vamos a colocar, en el grid.column, vamos a poner la columna 0, y lo vamos a poner en el grid.row, y lo ponemos en la fila 0, ahí va, si o que, y donde ponemos el entry, lo ponemos ya en la columna 1, de la fila 0, y sigamos por aquí, donde ponemos el otro label de precio, el otro label de precio viene, en la columna 0, pero ya viene en la fila 1, donde ponemos el entry, el entry, lo vamos a poner en la 1,1, muy bien, es como una matriz pues, y no que empieza desde la posición 0,0, y este otro señorito, que son los comentarios, los comentarios los vamos a poner ya, en la, este es el label de comentarios, en la 0,2, no, 0,2, y, y ya, lo que es el entry, el editor digo, lo vamos a colocar en, la, 1, en la 1,2, ahí está, vamos a ver si nos camina el, no, este tipo de madre ya no quiere funcionar, bueno, ahí si o no, es que mira que es más lo que jode, que lo que ayuda, venga más bien ejecutemos el, ejecutemos el proyecto nuevamente, entonces lo ejecuto, la primera vez nos hace la judía, y ya para la segunda, vamos a ver como va quedando esto, la primera vez lo corremos en Mac, creo que más me corre más rápido, más me lo lanza de una, ahí si va a arrancar, voy a poner aquí los dos para, verlo como se va viendo, entonces se le arranca aquí produce, ahí tenemos, y si le digo adicionar, entonces ahí si nos quedó ya, descripción, precio, y observaciones, ahora, ¿qué nos queda faltando? nos queda, nos queda, nos queda, nos queda, nos queda, ah, si, si las voy a hacer, ahora, lo que pasa es que al hacer eso, se nos perdió fue el, se nos perdió fue el, el espacio de, el, el alto, entonces podemos, vamos a arreglar ese alto, de la siguiente manera, así como hay un grid, column definitions, también hay un grid, punto, listo, así como hay un grid, punto, column definitions, también hay un grid, punto, row definitions, y en el row definition, ¿cuántas filas tenemos? tengo tres filas, entonces le voy a poner aquí, una propiedad, que es la row definition, y la row definition, ya no defino el width, sino que defino es el, height, entonces vamos a decirle, que la primer fila, es de tamaño asterisco, la segunda es asterisco, pero, la tercera, vamos a enseñar, digamos con un tres asterisco, para que nos ponga tres veces el, tamaño de la fila, probemos a ver, esto que efecto tiene, sobre, nuestro proyecto, lo cancelamos, y ahí lo volvemos a, ah, verdad que, me olvidó, lo iba a lanzar en, en Mac, en iOS, ese, bueno, ya este se fue, ok, probémoslo acá, y ahorita comparamos, a ver si este, muchas veces arreglos, que uno hace en Android, no caminan bien en iOS, y hay que buscar la forma, de que sea, ahí nos quedó, ahí si quedó, perfecto, de pronto, como, pero yo creo que con tres asterisco, que nos fue la mano, si le damos dos asterisco, con dos asterisco, nos queda, me lo puse la cosita, listo, y, centremos estos labels, de descripción y observaciones, que queden, en la mitad de los anteriores, o sea, en la, esta parte gráfica, quita mucho tiempo, pero bueno, entonces ya no le vamos a poner aquí, tres asterisco, sino que clavémosle un dos asterisco, y la otra cosa, que vamos a hacer, a los labels, vamos a marcarle, en el vertical options, vamos a marcarle center, vea que es muy intuitivo, o sea, ustedes le van cogiendo, rápidamente, le van, le van descubriendo, las, las mañas a esto, y este label, pongámoslo acá, vamos a ver si ahorita, si ya nos quedó la interfaz, como la deseamos nosotros, para empezar a darle vida, porque ya nos toca, es poner a vivir esto, con, la view model, que no hemos hecho nada, en la view model, vamos a hacer que funcione, lo del agregar producto, me hago entender, bueno, en ese orden de ideas, la primer vez no corre, maldito, no, vamos a, lo quiero correr ahí, para luego tirarlo en iOS, y comparar en ambos, como nos queda la interfaz, quiero tirarlo para iOS, y para Android, pues aquí va la interfaz, esperemos un tantito, ¿cómo? no hay un editor gráfico, de Sam & Infants, no hay, lo están prometiendo, desde hace como, 20 mil versiones atrás, y no lo han generado, pero realmente, el verdadero programador, nunca usa sus editores gráficos, usted puede tener un, por ejemplo en Android, Android Studio, tiene muy buen editor, y uno prefiere, hacerlos a mano siempre, nunca va a trabajar, uno con editores, ahí está, ahora sí, nos quedó mejor dicho, remela esta pantalla, ahí sí quedó, no se perdieron los playholders, aquí observaciones, ahí sí tenemos, al menos, al menos, vea, nos quedó perfecto, caben tres renglóncitos, en descripción del producto, vamos a marcar nuestra descripción, y en precio, vamos a colocar, pues nuestro precio, ahí está, ¿qué nos queda faltando? que cuando yo le diga a guardar, la vaina funcione, y que cuando yo toque la imagen, me pregunte, oiga, usted dónde quiere tomar la imagen, de la galería, o quiere tomar una nueva foto, eso lo vamos a hacer, listo, ahí vamos, ahí vamos, y o qué va mereciendo la aplicación, ahora, venga, probemos esta misma interfaz, a ver si con lo que hicimos, le hicimos algún daño en ellos, entonces, incluso ahí me gusta siempre poner las dos, para comparar cómo va quedando la una con la otra, aquí tenemos esta, vamos a dejarlo aquí, y aquí también como que, me hizo quedar mal, no lo lanzó, si no bien la primera vez, ya no lo quiere lanzar, ah no, no, ahí sí, vamos a ver, Bill, aquí sí lo lanza, pero además con el Android, con ellos, y me la va a lanzar, ahora sí, tenemos aquí la lanza, ahí la está instalando nuevamente, pone el Splash, ese Splash, lo podemos cambiar, y también le vamos a agregar un Splash a Android, no que es que, Samar en iOS, perdón, Samar en Android, no le pone Splash por defecto, cambia los proyectos UWP, y los proyectos iOS, sí le pones Splash por defecto, ahora, si le decimos aquí, agregar producto, ahí está, ahí está, merece, sí o qué, no, no, no se dañó, ahora, ¿qué estoy viendo yo? Como la pantalla del iPhone 8, es más alargada, a mí me gustaría, que ese botón de 6, siempre estuviera en la misma parte, no es bueno uno, darle al usuario, como que la posibilidad, que el botón esté en un lado o en otro, entonces, mira que hay de, cuando uno lo corre en las dos plataformas, es que uno se da cuenta de los detalles, entonces, trabajar para las dos plataformas, es bien complejo, pero aquí lo estamos tratando de hacer, ¿cómo vamos a solucionar eso? vea, muy sencillo, al Activity Indicator, vamos a centrarlo, entonces, el espacio que le quede sobrando a la pantalla, vamos a decirle al Activity Indicator, vamos a colocar en la propiedad, Vertical Options, vamos a decirle, Fill, Center and Span, o sea, te vas a colocar en el centro del espacio, y vas a expandir, a ocupar el espacio que puedas, si vuelvo y recorro la aplicación, aquí la recorrí para iOS, esperemos a que nos lo muestre de nuevo, y con esto ya nos queda la interfaz, remela, nos debe quedar remela, para empezar a darle vida, con la View Model, que es lo que hacemos, en el siguiente video, esperemos a que termine aquí, la ejecución de este, ¿Puedes cambiar el tamaño del mal? si, simplemente le colocas la propiedad, We Request, si quieres ancharla o angostarla, y hay otra propiedad que es la Hey Request, si le quieres cambiar el alto, y hay otra propiedad que se llama Scale, el por defecto, la propiedad Scale es Fit, o sea, ellas se acomodan en el espacio que tiene, sin desfasarse, pero hay otra propiedad Scale, que le puedes decir Stretch, que si tú les cambias las propiedades, podemos estirar la imagen, sea a lo ancho, o sea a lo alto, ver este man que, si va a arrancar o no, miremos por aquí el Output, bueno, ahí está trabajando, pero no, ya dudé, más bien cancelemoslo, y volvámoslo a correr, volvámoslo a correr para iOS, aquí el del Android, ahí está en memoria pues desde hace rato, ahí vamos, verá que en la versión Android, me está saliendo la aplicación en español, y en la versión iOS, me está saliendo la versión en inglés, porque el emulador aquí de este iPhone 8, lo tengo configurado en inglés, todo el tiempo usted ha trabajado para las dos plataformas, sino que para correrlo necesitas una maquinita, porque ella es la que compila, Windows no compila Mac, ahí está, si le decimos aquí más, ahí vamos, ahí sí, si observan, ya nos quedó el botón de guardar, nos quedó abajo, y aquí en los comentarios, tenemos la oportunidad de ingresar, pues al menos nos da para qué, para ingresar qué, tres renglonsitos, aquí nos está dando para dos y medio, con otro tenemos, igual esto también hace, si o qué, igual esto hace, vean que esto tiene un miniscroll, si ven ahí que tiene un miniscrollcito el editor, ahí está, tarán, este espacio que está sobrando aquí, es el espacio de qué, es el espacio donde se nos va a poner el activity indicator, cuando le demos ahí, listo señores, si le ha gustado, no olvides darle dedito arriba, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias, chao.